Bien, rápidamente, Dioricio Estrada, ¿te sorprendió que Toluca...? ¿Sí o no? La pregunta es binaria. ¿Cero o uno? ¿Te sorprendió que Toluca llegara a la final? No tanto. No, porque lo pronosticaste, además, ¿no? Dije que era uno de los candidatos al título. Bueno, también mencionaste 12. Mauricio Imai, Mauricio Imai. No, ¿no te sorprendió? No, no. ¿Que Toluca llegara o no? Fue diseñado y fue armado para llegar a la final. ¿Te sorprendió? Sí. Sí, ok. Cuando Toluca se arma, cuando Toluca se arma, levanta toda una tensión. Empiezan las fechas del torneo y los que se habían subido al barco de Toluca se empezaron a bajar. Hoy se quieren volver a subir. Ese es el camino de los Diablos Rojos. Y hay algunos que estaban abajo y se quisieron subir al final. Es cierto. Sí, pero con... Ah, no, no vino el señor Pietrasante. Este es el camino de los Diablos Rojos. Vamos con esto. No vino el señor Pietrasante. Toluca ha cumplido con el objetivo que se planteó en el torneo. Llegar a la final de la apertura 2022. Cuatro años después, los Diablos están de vuelta en una final del fútbol mexicano. Y ante Pachuca, buscarán romper la sequía de 12 años sin ser campeón. El pagar la multa económica por quedar entre los peores tres planteles de la temporada, llevó al equipo Escarlata a tocar fondo. La directiva superó el fracaso deportivo e invirtió en el armado de la plantilla. Y seis meses después, esas decisiones están rindiendo frutos. Yo creo que se hizo el trabajo de traer a la gente correcta. 12 años son muchos. También el fútbol ha sido año con año más competido. Las inversiones de muchos de los equipos. No hay excusas, no hay pretextos. Por eso es que hoy me parece que formamos un plantel que puede pelearle a cualquiera y ganarle a cualquiera en cualquier cancha. Tiago Volpi, Andrés Mosquera, Fernando Navarro, Jan Meneses, Sebastián Saucedo, Brian Angulo, Marcel Ruiz, Carlos González, significaron para Toluca una inversión de más de 11 millones de dólares. Refuerzos que han venido de menos a más y que actualmente tienen al Diablo, peleando por el título de la Liga. Si hablamos de la inversión, se podría decir que sí, no te lo voy a negar. Pero creo que yo debo tener tranquilidad de saber que es un equipo que viene formándose, que tuve una base, que después traje jugadores que es cierto que me conocen. Vamos a luchar y vamos a sacar todo para poder, esa inversión que se hizo, poder arredituar el día de mañana. Tiago Volpi es el arquero que más acciones defensivas ha tenido fuera del área en el torneo. Jan Meneses se ha convertido en el jugador con más conducciones hacia el área rival, además de sumar hasta el momento ocho goles con los Diablos. Por su parte, Sebastián Saucedo es el refuerzo que menos actividad ha registrado, con solo 144 minutos de juego. Nosotros que llegamos con los jugadores que aquí estaban, confirmamos este compromiso, que tenemos que al final de todo, que el equipo vuelva a ser un equipo protagonista, un equipo que la gente hable bien al día que llegamos al partido del aficionado y la gente pueda ver que hay una entrega, que hay un compromiso y que hay un buen fútbol. Así se reforzó el Toluca para la apertura 2022, por eso causó tanto revuelo con Volpi, el veteranísimo Navarro, Mosquera, Angulo, Ruiz, Meneses, Saucedo, González, muchos de ellos o algunos de ellos ya conocidos por Nacho Ambriz cuando los dirigió en León. También gastó, esto supongo que es de Transfer Market, 11.2 millones, que Transfer Market es como decir Wikipedia, cualquiera la puede hacer que tenga acceso a eso, pero en fin, entre otras cosas es una serreferencia que sirve para la conversación. A ver, el problema es ese, el que está en el recuadro amarillo. Ese fue el problema de Toluca, que lo solventó metiendo más. Pero eso estamos hablando justamente de 23... 17 recibidos, 26 anotados. No, no, yo hablo... Ah, bueno, ahí dice como local, pero en general en todo el torneo, en la temporada regular recibió 23 goles. Claro. América recibió 17, tampoco es que digamos que... De local. No, por ejemplo, yo te estoy hablando en general, yo te estoy hablando que 17 a 23 como que no es una diferencia abismal de goles, entiendo que por lo menos recibidos en relación a cómo se defiende, da la impresión que hasta termina recibiendo menos. Claro. ¿Eh? Ahí totalmente de acuerdo. El problema principal de Toluca ha sido el aparato defensivo. Que llevaron a Mosquera para que lo consolidadan. No les hicieron más goles por Volpi. Por Volpi, sí, claro. Volpi les rescató, bueno, varios puntos, varios puntos, pero muchos goles. Y el pasa a la final. Evitó, claro. Y el pasa a la final, para mí fue el futbolista más importante de Toluca. Claro. Él sí pudo detener balones, él sí pudo bloquear balones. Claro. Él sí pudo bloquear. Y ese mensaje aquí, va. Sí, sí, sí. Bueno, la de Guillermo Ochoa, que se la pasa bloqueando gente en Twitter. ¿Ya te bloqueó? La de Fidalgo. Sí, ya me bloqueó. El dios de Fidalgo, por supuesto. O sea, en lugar de andar bloqueando gente en Twitter, en tener piel delgadita hay que bloquear balones. En el primer partido que la muerde. La de Brian Rodríguez. La de Zendejas arrancando el partido. Sí, el segundo. Aunque le patea, no, al primero. Primero. Con poco ángulo de tiro en la bombonera. Casi, casi la primera jugada del partido que encaró y se lo llevó sin mayor dificultad. Le pegó de zurda y Volpi, digo, recostó un poquito, pero metió el manotazo ahí. Muy oportuno. A ver, ¿qué resultado sería? A ver, la pregunta retórica de Luis Estrada. Evidentemente una victoria, una goliza 5 por 0. Por dos de diferencia. Por dos de diferencia sería lo concretamente real, dirías tú. No, no, no. Yo pensé que te referías con qué resultado pudiera tener más oxígeno Toluca para aguantar y poder ser campeón de la bombonera. Y que sea real, que sea real. Ahora, que sea real, la verdad, yo lo real hoy no veo perdiendo al Pachuca. Ah, ok. Si es real, veo hasta al Pachuca ganando. A ver. Entonces sería un empate. Sí, un empate. Ahora, entiendo que de pronto los partidos que se juegan en el torneo regular pueden ser muy distintos a los de la liguilla. Pero hay que recordar que este Pachuca, ahí mismo en Toluca, fue y le metió 4-1 a Toluca. Sí. Ajá. O sea, Toluca no es favorito. No, no, no. Toluca las tiene de perder. Sí, claro. O sea, Toluca está en la final porque Guillermo Ochoa comete un error. Y Fidalgo, que tanto lo alabaron a Fidalgo, falló. Si ahorita preguntas lo que hace ratito, que si era sorprendente ver a Toluca acá, si era sorprendente ver a Toluca acá, yo te respondo. Si Toluca gana, sí es sorpresa. Sí, sería sorpresa. No dijiste tú que iba a ser campeón. Pero dije que es candidato al título, pero Pachuca iba a ser el campeón, porque Pachuca estaba arriba de los candidatos. Ahora, también, yo veo mejor a Pachuca. Yo te pago en el lunes y martes. Yo veo mejor a Pachuca, pero si repasas el cuadro que tiene Toluca, tiene muy buen equipo. Y del medio campo hacia adelante es muy fuerte. Y se conecta bien. Por ejemplo, en el torneo bajó su nivel Leo Fernández muchísimo, al grado de que hubo partidos que fue banca. El caso de Zambezo estuvo ausente y en la parte final del torneo apareció en su calidad. González metió un gol nada más en el torneo regular. Marcel estuvo fuera unos cuantos partidos porque lo operaron de la vesícula. O sea, te estoy hablando de jugadores. El problema principal de Toluca ha sido el aparato defensivo, sobre todo el trabajo de los centrales. Y que contra América tuvieron algunas cosas muy atinadas. La pelota que le quitan el primer partido en la bombonera, en el último minuto del partido, Ortega, que se la tapa a Fidalgo, que le había bajado Viñas, era jugada de gol. Ahora, han subido el nivel. Sigue siendo un poco la parte, yo diría, más frágil de Toluca. Sí, 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 entiendo esa parte. Mauricio Imay, de acuerdo al ESPN Football Index. Muy callado Mauricio. Porque después de lo de Ochoa, ya no lo hemos visto tan solo. ¿Tiene que ver eso o no? Después de lo de Ochoa, no ha dicho nada. Le conviene estar callado, dirías tú. A lo mejor también viene por el trajín que ha tenido. ¿Qué va a defender? ¿Qué va a decir? A lo mejor por el trajín que... Mauricio Imay, ¿se equivocó Ochoa contra Toluca? Sí, la tenías guardada, ¿no? Seguro viste mi programación y dijiste que venga el lunes, ¿no? Que venga el lunes. Y no veniste el lunes. Pero hoy es jueves. Y para tu mala fortuna, no estaba en México cuando sucede el partido de ida. Hoy Toluca está en la final por error de Guillermo Ochoa. Pero ¿quién en la historia del fútbol tortero no se ha equivocado? Bueno, Talavera se equivocó en una final. Talavera se equivocó en una final. A justificar y a defender. A justificar y defender. Dicen que yo soy el manipulador y tendencioso. ¿Pero tú pones en duda la calidad de Ochoa como portero? No pongo en duda. ¿Tiene calidad de Ochoa? En su manera, sí. No es un portero completo, no sabe salir. Tender o ver un portero así que digas, tú estés completo en todo, pues digo, remóntate al Gato Marín. Y de ahí en fuera... Gracias.